Bueno, primero estoy muy contento con el desempeño de todos mis futbolistas, los que les tocó jugar y los que entraron, que lo hicieron todo muy bien. Estoy contento también porque era importante ganar en casa, pero después hay que analizar también el contenido y entonces ahí también estoy contento porque el equipo tuvo posesión con verticalidad y creamos yo creo que entre ocho y diez situaciones de gol a lo largo del partido y me gustaron las dos maneras de crearlas. Primero cuando tuvimos que atacar desde el inicio del ataque y entrar a campo rival con el balón dominado y empezamos a tener posesión pero también con agresividad y con verticalidad y en el segundo tiempo cuando nos fuimos cansando y tuvimos que hacer los cambios y tuvimos que reforzar en el mediocampo. Me gustó que los delanteros tuvieron actitud para contragolpear y esto es muy bueno para el equipo porque cuando somos atacados y podemos contrarrestar el ataque con buenos contragolpes también creo que para el futuro eso va a ser muy importante. Así que me gustó el equipo en defensa de la pelota parada, me gustó también en ataque en la pelota parada, así que hubo varios aspectos del juego que fuimos mejorando. Yo creo que necesitamos tiempo, lo dije cuando nos tocó perder la primera fecha del campeonato y también lo digo ahora que nos tocó ganar y que a medida que vayamos creciendo como equipo vamos a seguir siendo cada vez más eficaces y creo que eso nos va a llevar a ser muy competitivos. Bueno, a ver, cuando uno habla del tiempo para ensamblar el equipo, primero habla de muchos futbolistas que jugaron pocos partidos en mucho tiempo. Fíjense que los futbolistas de la selección, que son muchos en el equipo, hay que ver desde los primeros días de mayo que el equipo terminó su torneo el año, el semestre pasado, cuántos minutos fútbol hicieron todos esos futbolistas en sus distintos selecciones, ¿no? Amén de que los que fueron a la Copa América o los que están en la Copa de Oro, por ejemplo en la Copa América tuvieron que respetar una burbuja que ni siquiera pudieron en 40 días ver a las familias. Y la cantidad de partidos y de minutos fútbol que jugó Jean, que jugó Ormeño, que jugó Tecillo, que jugó Mena, fueron todos diferentes, como la que juega Osby, como la que juega Cota. Entonces tenemos que administrar primero ese grupo de futbolistas o como la que jugó Colombato, que tuvo mucho tiempo de preparación en los Juegos Olímpicos y sumó dos partidos. Entonces esto no es fácil de administrar y tampoco es fácil para ellos porque el futbolista siente que si en tres meses por ahí no juega muchos minutos fútbol no se siente en la mejor condición física. Después, bueno, tenemos un grupo de futbolistas que también vino de otros equipos y que se tiene que ensamblar con los nuevos compañeros, más los que ya teníamos en el plantel. Entonces amalgamar y ensamblar al equipo es una tarea que lleva y requiere un poquito de paciencia y por eso estoy muy contento porque creo que hoy el equipo en el primer tiempo lo hizo muy bien. Con la salida del Chapo perdimos un poco de equilibrio futbolístico en la mitad de la cancha, nos fuimos reacomodando, Iván estaba un poco cansado porque tuvimos que correr de más, el avión también, hicimos un esfuerzo muy grande para sostener la intensidad del partido y creo que los cambios nos dieron aire, sobre todo de contragolpe y podríamos haber definido el partido. Así que el balance, teniendo en cuenta todo lo que dije al principio de la respuesta, es altamente satisfactorio. Y sobre todo también porque hemos conseguido nuestro primer triunfo y en casa. Mi alegría es de compartirlo con los futbolistas, con el cuerpo técnico y que es una buena recompensa el esfuerzo que ellos están haciendo. Como todo inicio, cada uno tiene sus matices, cada uno tiene su forma, cada uno tiene sus metodologías y entonces hay que adaptarse también a eso, cosa que no dije en la respuesta anterior. Y yo valoro mucho el esfuerzo que están haciendo todos para tratar de adaptarse rápidamente a lo que el cuerpo técnico desea llevar adelante, siempre respetando las características de ellos, porque por eso yo estoy acá, porque me gusta cómo juegan y me gusta el equipo. Entonces, si no, no hubiera tomado este desafío, como lo dije en la primera conferencia de prensa. Así que valoro mucho la manera que el equipo lo hizo son los dos tiempos de manera distinta y claramente tenemos que crecer mucho como equipo, tenemos que seguir ajustando muchísimas cosas y eso nos va a llevar un tiempo y también que ellos se den el tiempo para ir poniéndose bien físicamente. por esto que digo, porque pasó mucho tiempo y la base del equipo del semestre anterior y del anterior tuvo pocos minutos de fútbol en esta etapa. Entonces, estamos construyendo un equipo nuevo y tenemos que ser resilientes y lo fuimos y nos estamos, a través de todo el esfuerzo que ellos están haciendo, los futbolistas, estamos empezando a ser un equipo que cada vez va a ser más competitivo. Con respecto al Chapo, Dios quiera que no sea nada grave, le sintió una molestia en ese último golpe hacia el final del primer tiempo, en los últimos minutos y en el aductor. Así que eso lo dirá Valentín, el doctor, Valentín Villa, cuando haga los estudios. Y bueno, él se sentía un poco mejor cuando terminó el partido porque estuvo con hielo en el banco de suplentes ahí mirando el segundo tiempo y esperemos que lo tengamos rápido porque es muy importante para nosotros.